Muy buenos días amiguitas y amiguitos Hoy les estoy haciendo este video para mostrarles Mis antorchas Se llaman antorchas, también les dicen bastón del emperador Hace poco ya les mostré un video de esta flor Pero estaba nada más una abierta Ahorita ya tengo varias Están bien abiertas Estas Tenemos la otra Ahí está otra, ahí está un botón Lo que quiero que aprecien Cómo es la flor tan hermosa, mirenla Esta creció más Aquí está uno que todavía no abre bien Ahorita les muestro otro Miren cómo es cuando va abriendo Está medio cerradito Me encanta esta planta Porque echa su Barra floral desde el suelo, mirenla Desde el pie de la planta Sale la barra floral Aquí va a salir otra Aquí va a salir otra Y lleva otras chiquitas Como les digo, son de rizoma Se dan muy bien entre Una tierra que drene muy bien el agua En semisombras se dan muy bien Y tienen sus flores muy hermosas Se reproducen por rizoma Estas son unas flores tropicales También les dicen Son flores de liconia Voy a poner acá el botón Para que aprecien Cómo es cuando va empezando a abrir Cuando ya se abrió Cómo son sus pétalos Cuando está cerrado Esta planta no requiere muchos cuidados Yo aquí le doy riego diario Porque mi tierra no guarda la humedad Quiero mandar saludos Para todas las personas Que me mandan comentarios Muchísimas gracias Por seguir mi canal Dios me los bendiga Ya está pronto